¡Ey! Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, nada, pues antes de explicaros las condiciones del sorteo, entre comillas, que vamos a hacer, os voy a mostrar un vídeo del premio que se pueden llevar los dos ganadores o ganadoras. Hola a todos y a todas, mirad qué pedazo de tomate. Bienvenidos al sorteo de los mil suscriptores. ¿Y qué voy a hacer en el sorteo de los mil suscriptores? Pues esta vez vamos a hacer el sorteo y dos personas que ganen se llevarán semillas de este tomate. Este tomate es un tomate parecido a la variedad de Montserrat que proviene de Blanes, ¿de acuerdo? Las semillas de este tomate serán extraídas en julio, finales de julio más o menos, de 2016. Y ya sabéis que las semillas de tomate tienen una propiedad germinativa de unos 3-4 años más o menos desde que se recolectan, ¿de acuerdo? Para que veáis lo que pesa, mirad, mirad lo grande que es. Os lo enseñaré aquí en la báscula. Un kilo 394 gramos. ¡Increíble! Bueno, pues estas son las semillas que sortearemos del tomate. Y nada, mucha suerte para los ganadores. Ya explicaremos sobre qué irá el sorteo, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego! Muy bien, fijaros. ¿Veis? Las semillas del tomate son más de 20 semillas. Hay entre 20 y 22 semillas. Tomate de Blanes, peso 1,395 kilos. Y las semillas se sacaron en julio del 2016, ¿vale? Como veis, tenemos dos, ¿vale? Del sorteo, ¿veis? Y nada, bueno, ya habéis visto el vídeo del tomate. No os perdáis el siguiente, porque en el siguiente explica cómo hacer la extracción de las semillas del tomate, ¿de acuerdo? También hace tiempo que hice este vídeo, con lo cual el audio también os agradezco que no me lo tengáis mucho en cuenta. Pero bueno, para que lo sepáis, ¿vale? Muy bien, importante. Condiciones para poder ganar la semilla. Primera, el vídeo no puede durar más de un minuto y medio, ¿de acuerdo? Más que nada porque yo lo que haré será, cogeré los cinco primeros vídeos que me lleguen, desde el momento de este vídeo, con fecha de hoy hasta ahora, hasta de aquí a una semana. Es decir, de aquí a una semana, los cinco primeros vídeos que yo reciba, los cinco primeros, lo que haré será editarlos en un vídeo en YouTube y que en la siguiente semana vosotros votéis, pues, el que os haya gustado más. Y los dos más votados serán los que se lleven las semillas. Segunda condición, recordad que tenéis que grabar siempre en horizontal, ¿de acuerdo? No grabéis en vertical, ¿sí? Porque luego para estructurar los vídeos cuesta mucho, así que acordaros, ¿eh? De grabar en horizontal, así. Y tercera condición, tenéis que hacer alguna mención a mi huerto en el balcón, ¿de acuerdo? Como vosotros y vosotras queráis. Eso lo dejo a vuestra elección, ¿de acuerdo? Bueno, pues, nada, espero justo en el momento de ahora, hasta de aquí a una semana, vuestros vídeos. Y, nada, con muchas ganas y nos vemos prontito, ¿de acuerdo? Venga, ¡hasta luego! Y, nada, con muchas ganas y nos vemos prontito.